Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, les saludamos esta mañana hermosa y gloriosa que el Señor nos ha regalado, gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque el Señor en su misericordia nos da un día más de vida y un día maravilloso en el cual estamos estrenando. Hoy estamos estrenando y yo quiero que usted se dé cuenta que está estrenando y quiero que se dé cuenta de que cuando uno estrena no puede estar triste, sino al contrario, quiere que todos vean lo que usted está estrenando, nosotros estamos estrenando misericordia, porque la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y con ese gusto, con ese gozo, con esa alegría en nuestro corazón, en esta mañana le saludamos con muchísimo gusto, le damos la más cordial bienvenida a esto que es tiempo de despertar, no olvidando que estamos transmitiendo a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia para toda la ciudad de Morelia, el estado de Michoacán, para toda la República Mexicana, pero también más allá de nuestras fronteras, yo no sé hasta dónde, pero estamos llegando y esto, esto es de parte de Dios, yo quiero darle gracias a Dios por ello, por las redes sociales, de verdad, todo esto lo estamos y queremos aprovecharlo bien, a través de internet, a través de todas estas cosas, muchas veces encontramos cosas que no son muy buenas y no son buenas porque no le dan gloria a Dios, eso hay que tenerlo claro, pero si nosotros lo usamos bien, creemos y deseamos en nuestro corazón que la palabra de Dios que es buena o la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, llegue a su corazón y que esta mañana usted y nosotros o al igual que nosotros nos despertemos, nos levantemos con esa buena actitud, con ese buen deseo en nuestro corazón de ver cambios, de ver cosas que Dios está haciendo en nuestra vida y bueno, pues, estamos por eso muy contentos, por eso muy agradecidos con el Señor, agradecidos porque nosotros acabamos de pasar una fiesta, verdad, y no estamos como antes, cuando hacíamos una fiesta, amanecíamos, amanecíamos preocupados otro día, verdad, y hoy, hoy, nosotros estamos con ese gozo, con esa alegría, después de un día de fiesta, después de un tiempo de fiesta, porque no fue un día de fiesta, fue un tiempo de fiesta, un tiempo en el que nosotros pudimos disfrutar de la presencia de Dios, pudimos disfrutar de la compañía de usted que estuvo ahí con nosotros, que bueno, a muchos no los alcanzamos a saludar, pero tengo la satisfacción de haber conocido a mucha gente y que mucha gente que me dijo, es que yo quería conocerlos, yo quería conocer al equipo de Tiempo de Despertar y mi respuesta era, pues, tú eres parte de Tiempo de Despertar, ¿sí? Entonces, recordando que somos una familia, una familia en Dios, una familia en Cristo Jesús, una familia redimida por el poder de la sangre de Cristo, una familia por el hecho de haber reconocido que Jesús vino y entregó su vida por usted y por nosotros, allí en la Cruz del Calvario, y que no olvidemos que todo esto lo hemos recibido por el grande amor de Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor, porque Él dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, y eso, ese sacrificio es el que ha hecho y ha provocado que hoy nosotros permanezcamos en esa amistad, en ese compañerismo, y yo le doy gracias a Dios porque fíjense que cuando yo pude saludar a alguna de estas personas, no vamos a mencionar, yo traigo una gran lista de gente que estuvo con nosotros este fin de semana, y no lo vamos a alcanzar a mencionar, pero yo quiero decirle que en el transcurso de la semana nosotros vamos a estar dando sus nombres por familias o como los tengamos anotados, entonces, hoy no alcanzamos definitivamente, pero yo le doy gracias a Dios por cada una de esas personas, y bueno, yo le decía que muchos teníamos esa expectativa de conocernos, y hoy Dios nos da ese privilegio de poder conocernos, poder saludarnos, y sé que no anotamos a todos, no anotamos porque ahorita me estaba diciendo aquí, Joaquín, entonces sería una lista interminable, ¿verdad?, y la palabra de Dios nos dice que también en los tiempos de Jesús hubo algo como esto, por eso, ahí en el Evangelio de San Juan dice, y estas cosas, o no todo lo que, no se escribió todo lo que hizo Jesús, porque si se hubiera escrito, no cabría en este libro, ¿sí?, entonces de igual manera, pero sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios añadía a los que habían de ser salvos cada día, y hoy por eso estamos contentos, porque Dios nos dio esa oportunidad de cumplir 15 años, y bueno, pues esto es algo maravilloso, es algo que impacta nuestra vida, que marca nuestra vida, que marca la vida de tiempo de despertar, de fuente de vida, como iglesia, como congregación, y bueno, hay tantas cosas que nosotros podemos mencionar y que vamos a ir mencionando en el transcurso, en el desarrollo de este tiempo, de esta hora, o de esto que es tiempo de despertar, pero antes yo quiero agradecerle a Dios por su vida, y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos con muchísimo gusto esta mañana, le damos gracias a Dios por su vida, él quedó descansando un poquito, porque fueron días de verdad pesados para ellos, como pastores, y también quiero darle gracias a Dios por las personas que estuvieron con nosotros, pero antes yo quiero saludar a Gustavo, ¿cómo estás?, buenos días. Buenos días, Felipe, pues aquí estamos contentos, alegres, por este nuevo día que nos da el Señor, estar nuevamente transmitiendo para todo el auditorio de tiempo de despertar, pues que es un ministerio de fuente de vida, y que estamos con gusto, después de haber celebrado los 15 años, y pues a seguirle más para adelante. Así es, efectivamente. Pues, Joaquín, ¿cómo estás?, buenos días. Muy buenos días, Felipe, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, y como dices tú, gozándonos de la nueva misericordia que Dios nos ha regalado. Y tomando un poquito de tu palabra, Felipe, pues ahora sí que agradezco a Dios que nos dio la oportunidad de cumplir estos 15 años, y la verdad que fue una cosa extraordinaria. Dios bendiga a nuestros pastores, que la verdad nos dieron unas palabras muy, 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 muy reflexivas, Felipe. Así es, así es, sí, el propósito de ello, creo que como todos 15 años tienen que marcar algo, y tienen que producir un cambio, un cambio a lo mejor físico en una persona que cumple 15 años, y nos lo decían, nos lo mencionaban, ¿no?, es un cambio de vida, de niño o de adolescente a una vida un poquito ya más con más capacidad de pensar las cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que esto lo tenemos muy, muy claro, que va a marcar nuestra diferencia, que va a marcar la diferencia de fuente de vida y tiempo de despertar, pero quiero saludar a Ram. Ram, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Felipe, buen día al auditorio, estamos contentos iniciando esta semana laboral, y gozándonos del ministerio de la radio, que cumplió 15 años el día de ayer, y que lo celebramos con gusto y con una gran fiesta. Así es, y que todavía lo seguimos celebrando, seguimos de festejo. El pastor se fue a seguirla. Se fue a seguirla. Sí, 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 la verdad, como decíamos, este, pues, fueron tiempos un poquito difíciles, cansaditos, pero, pero yo creo que ellos también están con el gozo, con la alegría, ayer los veíamos, veíamos al pastor como, como chambelán de la quinceañera, ¿verdad? Sí, con ese gozo, con esa alegría después del pastel, después de, de todas estas cosas, y de, 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 y de innumerables abrazos que recibió el pastor por ahí. Gracias a Dios por su vida, pastor, lo bendecimos esta mañana, le damos gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por la vida de la pastora, gracias a Dios por la familia pastoral, por, por cada uno de ustedes que pertenecemos a, a tiempo despertar, a fuente de vida, yo creo que a veces no alcanzamos, ¿verdad? Nos hacen falta manos para, para, para saludar, para, para abrazarles, para felicitarles, pero le doy gracias a Dios esta mañana, y yo quiero que antes de seguir adelante, nosotros nos encomendemos al Señor, como dice su palabra, y que lo hagamos de esta manera. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, te pedimos, Cristo Jesús, que perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, porque aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, y eso también, Señor, cuenta como pecado. Pero hoy, Señor, apelamos a tu misericordia, te pedimos, extiendas tu brazo de poder. Te repido, Señor, bendigas a cada uno de los radioescuchas que estén pasando por una situación difícil, que tú le des, Señor, la salida, y que vean, Señor, tu respaldo. Señor, en esta mañana, invitamos a tu Espíritu Santo para que nos revele tu palabra, y que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra, y que nos edifique, Señor, y forme a Cristo nuestros corazones. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de ti, Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Pues este lunes 4 de marzo le saludamos con muchísimo gusto, le damos gracias a Dios. Yo estoy bien contento, la verdad, estoy muy contento, y quiero que ese gozo, de verdad deseo que ese gozo que hay en mi corazón, usted lo pueda recibir. O sea, yo sé que las cosas de Dios no son transferibles, ¿verdad? Pero yo sí quiero y deseo, de verdad, en el Espíritu, que ese gozo que yo puedo experimentar este día, usted lo pueda sentir. Usted que está pasando por una situación difícil, usted que tiene a lo mejor un problema de enfermedad, un problema o una situación en su matrimonio, de verdad que oramos, de verdad que creemos en ese Dios que puede transformar las vidas y los corazones, pero como decía Jesús, no depende de mí, depende de ti. ¿Qué tanto le crees? Y esta mañana yo quiero que si usted tiene alguna necesidad, alguna situación, o tiene algún agradecimiento, no lo hagas a ver. Y tenemos solo por hoy un número telefónico aquí en cabina, donde está también ya Sandy lista ahí para recibir su llamada, anotar su petición, y vamos a orar también su agradecimiento. Claro que sí, Felipe, el número en cabina es el 3-24-44-66. Llámenos. Así es, 3-24-44-66 es la línea que está a su disposición para que esta mañana usted nos llame, usted nos haga participes de esto que usted está viviendo. Le digo, ya sea cosas buenas o cosas no tan buenas, no tan agradables, pero para eso estamos, porque la palabra de Dios dice que cuando dos o tres sobre la tierra se ponen de acuerdo, Dios escucha y nos da una respuesta. Así es que esta mañana pues estamos todavía agradecidos, contentos y gozosos, y sabiendo que, repito, que estos días estuvimos de fiesta, yo quiero agradecer a Dios por las personas que estuvieron con nosotros, los pastores, esta gente que dispuso en su corazón estar con nosotros, y que bueno, como Nicolás Duarte, el pastor Nicolás Duarte, gracias a Dios por su vida allá en Campeche, ¿no está escuchando? Bueno, no sé si nos está escuchando, pero a lo cual todavía está cansado y está descansando, ¿verdad? Pero no, es gente que no descansa porque llega de un lugar a otro y también andaba apresurado porque se fue, porque tenía otros compromisos, y bueno, nosotros le damos gracias a Dios por su vida y sabemos que esto sí le alcanza. Las bendiciones que nosotros enviamos a través del Espíritu Santo, entonces así llegan ahí y no las ve así en lo material, pero lo ve y lo siente en lo espiritual, también los demás pastores, las demás personas, no solamente hombres, mujeres, que estuvieron con nosotros compartiendo y que veo que no fue tan fácil, ¿sí? Sucedieron cosas que a veces no son tan buenas, pero que nos marca, esto nos marca, querido amigo, esto nos marca la diferencia y nos da la seguridad de que cuando sucede algo, es porque el enemigo no está contento, y nosotros tenemos un enemigo, ¿sí? Un enemigo que nos dice San Juan 10, 10, que no vino sino para abortar, matar y destruir, pero la segunda parte de este versículo nos dice Jesús que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y yo estoy convencido de que cuando hay oposición siempre va a haber buenos resultados, ¿sí? Muy buenos resultados, y bueno, yo le doy gracias a Dios por estas personas, ¿sí? Por el pastor Natán de los Reyes, que nos dio una palabra, tremenda palabra el día de ayer, ¿sí? En la tarde, y bueno, pues así podemos mencionar a Lulú de López, ¿sí? A Daniela, que vino de Colima, entonces, gracias a Dios por sus vidas, les bendecimos esta mañana, les damos gracias después, y yo quiero que vayamos a la palabra esta mañana, vamos a una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 6, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, vamos a estar considerando esta palabra, ahí en el versículo 32 y 33, ¿qué dice Ra? Dice, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da del verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es, muy bien, amén. Dice, aquí como subtítulo tenemos, la gente busca a Jesús, Jesús, pero ¿por qué en ese tiempo la gente buscaba a Jesús? Jesús, yo recuerdo que en una ocasión Jesús les dijo, ¿saben qué? Ustedes me siguen por una cosa, ¿sí? Ustedes me siguen por una cosa, me siguen porque yo les lleno la barriga, porque yo les doy de comer, por la comida, y ¿sabe? Podemos ver que sucedieron cosas como, o que a lo mejor la gente había visto cuando Jesús multiplicó los peces, los panes, ¿sí? Y entonces la gente lo seguía por ello, pero no tenía una convicción de lo que era Jesús, de lo que había hecho Jesús. Entonces, Él les dice, ¿sabes? Jesús hablando, está ahí en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto, o de verdad, de verdad les digo, ¿no les dio Moisés el pan del cielo? Ahora, ¿cuál es el pan del cielo que les dio Moisés? ¿Cuál es el pan del cielo? El maná. El maná, ¿sí? El maná. ¿Por qué? Porque ellos pidieron, ¿sí? Y dijeron, ay, ya estamos cansados de todo esto, de esa rutina, ya estamos cansados de todo esto, para que, porque estamos, ya, 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 en el libro de números dice, ya estamos fastidiados de este pan tan liviano, y eso fue una crítica, una murmuración contra nuestro Dios, ¿sí? Y por eso vino, sí les dio, sí les dio, porque Dios siempre es bueno, y Dios siempre nos concede las peticiones del corazón, pero aquí la palabra de Dios nos dice, no les dio Moisés el pan del cielo, y no lo probaron, no lo gustaron, no disfrutaron de ello, porque pidieron pan, les dio pan, pidieron carne, ¿qué pasó? Pues les dio carne. Les dio codornices. Les dio codornices, les dio carnita, ¿verdad? Ya no cabía. Exactamente, hasta que se saciaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es así. Y esto estamos hablando acerca de, de, de la situación que nosotros estuvimos viviendo. O fue una bendición, porque Dios no se queda así con, con poquito. Lo de Dios es, va de más, de más, de más, de más, de más, a más. Así es que, eh, eh, con este gozo, con esta alegría, con esta satisfacción, ¿sí? Hoy estamos compartiendo esta palabra, pero antes de seguir adelante, yo quiero que vayamos a un corte. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días para todos. Fuente de Vida, impactando al mundo, con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Que amanece hoy, con tu gloria a vos. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos contentos. Yo quiero que usted también esté contento. Yo quiero que usted también esté feliz y que esta mañana, bueno, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, provoque en nosotros ese gozo y esa alegría. Estamos agradecidos con el Señor, decía, por todas las personas que nos estuvieron visitando, pero yo quiero darle gracias a Dios antes de seguir adelante por la vida de Freddy, que está con nosotros. Bendiciones, Freddy. Hola, Felipe. Muy buenos días. Bendiciones. Gracias al Señor. Iniciamos este lunes con gozo, con alegría, con esperanza, sabiendo que Dios es bueno y que al que cree, todo le es posible. Sí, 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 sí. Este es importante. Saber que si estamos en Dios, todo es posible. Todo es posible si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces pedimos cosas, dice allá Santiago, dice, muchas veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal o pedimos para satisfacer nuestra carne, ¿sí? Y no pedimos conforme a la voluntad de Dios, por eso muchas veces no recibimos. Entonces, es importante, interesante que nosotros tengamos la palabra ahí a la mano y nos demos cuenta que tenemos que pedir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios. Y, bueno, yo quiero darle gracias a Dios esta mañana porque, por todas las personas que nos estuvieron visitando de diferentes congregaciones, ¿sí? La verdad que por ahí estuve, o me di cuenta que hubo gente que nos estuvo visitando de Cherán, una iglesia de Cherán, ¿sí? Y, bueno, pues es un gozo enorme, ¿verdad? Otros que no supimos de Santiago, bueno, de diferentes lugares, y yo creo que a veces mencionarlos nos quedamos cortos porque muchos que llegaron así como incógnitos allí, ¿sí? Pero les damos gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque se enteraron a través de la radio que estábamos de congreso, que era fiesta, y que era día de fiesta. Y a una fiesta, pues, digo, como en mi tierra no necesitan invitación. Allí llegan y yo espero que todos hayan sido bien recibidos, ¿sí? Y, bueno, pues esto es interesante. Quiero saludar a doña Estela Verduzco, también a Frisia Oropesa, y quiero saludar muy especial a Fidel González, que hoy está cumpliendo años, ¿sí? A Paquito González, felicidades para usted. Le damos gracias a Dios por esos cincuenta y tantos que está cumpliendo, ¿verdad? Sí, no, no sé cuánto está cumpliendo, pero está cumpliendo años, esperamos que nos invite al pastel, ¿sí? Y, bueno, igual, les decía, tenemos una gran lista de gente, de personas, pero yo quiero que esta mañana usted y yo comprendamos que no podemos mencionar todos los nombres. Así es que nos vamos a ir de a poquitos y de a poquitos. ¿Tienes saludos, Fran? Para los choferes del transporte público, de los taxistas y de todas las rutas de todos los colores. Así es, porque es innumerable, ¿verdad? Sí. Saludamos a la señora Mari Villegas de Villas del Pedregal y a su familia, que Dios les bendiga, y también para la mamá de Meche Bocanegra, que el día de ayer me decía, yo soy la mamá de Meche, y mándenme un saludo, por favor. Claro que sí. Amelia, 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 felicidades, bendiciones. También, ¿quién estuvo cumpliendo 15 años ayer, Freddy? A Tamara, felicidades, porque fueron 15 años. Pues cumplimos 15 años juntos, ¿verdad? Sí. Sí, y ayer lo mencionaba el pastor, ¿no? Sobre, dice, ¿quién cumplió 15 años? O ¿quién nació el día que nació? Fue gente de vida y tiempo de despertar. Pues esta niña, y le da, bueno, ya no es niña, ya pasó esa etapa, esa etapa, y yo creo que a través de ella comprendemos muchas cosas que se están dando aquí, ¿verdad? Entonces, es importante, le saludamos, y le damos gracias a Dios por su vida, porque pudimos celebrar juntos, ¿verdad?, este tiempo de fiesta. Felicidades, Mari Juárez, bendiciones, es una verdadera, es la abuela, ¿verdad?, es Loida. Sí, y también a Unice, no, 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 se llama... Jocaven. Jocaven, se llama su mamá, ¿verdad? Felicidades para ustedes, para esta familia hermosa, y bueno, pues gracias a Dios por ello. ¿Tienes saludos, Joaquín? Claro que sí, Felipe, saludamos también a los choferes de las rutas foráneas, que también nos estuvieron visitando, Felipe. Ah, sí, también, gracias a Dios. También, entonces, felicidades, y pues échale muchas ganas. Sí, estamos ahí en contacto, yo sé que ellos nos van escuchando ahí a través de su autobús, ¿sí?, no sé para dónde vayan, o no sé de dónde vienen, pero nos están escuchando, y gracias a Dios, porque ustedes pueden conectar a esa gente, a sus pasajeros. Ahora, me he dado cuenta que muchos les dicen, ¿me da permiso?, ¿me permite ponerle el programa?, ¿sí? Y yo sé que Dios los pone en gracia con la gente, y a veces usted está escuchando unos locos por ahí, pero, pues estamos hablando la palabra de Dios, ¿sí?, dijo el apóstol Pablo, bendita locura, porque por la locura de la predicación, nosotros estamos en este lugar. Dios le bendiga mucho, ¿tienes saludos, Gus? Pues, en su forma general, porque también, como decimos, este, todos los nombres, pues serían varias personas. Estamos felicitando a las personas que nos visitaron de Marabatío, de León, de Acámbaro, y de aquí alrededor de la ciudad de Morelia. Sí, pues tuvimos gente de prácticamente toda la república, ¿verdad?, ¿sí? Y, bueno, pues vienen, vienen, vienen más cosas, pero quiero que vayamos a la palabra de Dios nuevamente, estamos en San Juan, capítulo 6, versículos 32 en adelante, y dice la palabra del Señor así, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿De qué pan está hablando allí, Freddy? La palabra de Dios, el Señor Jesucristo, que, como dice Juan 1 a 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios era el verbo, se está refiriendo a que Cristo es la misma palabra del Señor. La palabra de poder, la palabra de gracia, la palabra de misericordia, la palabra de amor, la palabra de fe, y todo lo que con ello lleva, saber que la Escritura nos habla, que, por el amor del Padre hacia nosotros, nos entregó el pan de vida, que es Cristo, y a través de ese pan, nosotros podemos ver la gloria de Dios en este tiempo, en esta vida, y en la que nos espera cuando tengamos que entregar el estuche, como dijo el doctor. Amén, amén, sí, es que este es lo hermoso, este es lo glorioso de la palabra, este es lo majestuoso del Dios al que hemos conocido, o sea, que no nos lleva a lo poquito, nos lleva a lo máximo, nos lleva de más a más, por eso dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, y Jesús es el que descendió del cielo, Jesús vino a esta tierra, Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia, Jesús vino para traernos paz, para traernos gozo, para traernos alegría, por eso, dice, más adelante podemos ver donde dice, y nuestros padres comieron el pan, el pan, el maná, sí, pero ellos volvieron a tener hambre, sí, y ellos dicen, yo soy el pan, Jesús está hablando, dice, yo soy el pan que descendió del cielo, y luego el verso 34 dice, le dijeron, Señor danos siempre este pan, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás, hay dos cosas importantes, y que son esenciales en nuestra vida, comer, y qué más, tomar agua, y beber, y beber, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos, y Dios nos revela a través de su Espíritu Santo esto, nosotros podemos entender que hay un complemento, y el complemento es que nosotros estemos en Cristo completos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, cuando nosotros recibimos la palabra, empiezan a suceder cambios, ¿sí? Cambios importantes en nuestra vida, cambios importantes en nuestro ser, ¿sí? Y es cuando usted y yo empiezan a cambiar su forma de pensar, su forma de hablar, y su forma de actuar, ¿sí? Su forma de actuar, cómo hacían las cosas, cómo hacíamos las cosas, ¿qué pensábamos? Antes de venir a Cristo, antes de Jesús estuviera en nuestro corazón, ¿qué pensábamos? ¿Cómo hablábamos? ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. ¿Qué había en nuestro corazón? ¿Qué había en nuestro corazón, Pedro? Pues, cosas que no eran muy provechosas para nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos a Cristo, porque no conocíamos lo que hoy, no teníamos lo que hoy tenemos. Hoy tenemos el favor de Dios, hoy tenemos la, pues, la compañía constante del Señor en nuestra vida, y es lo que ha ido transformando nuestro corazón, porque el corazón tiene una gran necesidad, la necesidad de sentirse amado, la necesidad de sentirse con afecto, con cariño, y muchas veces buscamos esas cosas en las personas que están a nuestro alrededor, pero muchas veces no nos lo pueden dar, porque no lo tienen. Pero el Padre, el Padre tiene ese amor, porque Dios es amor, dice la Escritura, y Él empieza a llenar ese vacío, el vacío del ser humano que necesita de Dios, y cuando eso sucede, tu vida empieza a cambiar, empiezas a ver, empiezas a experimentar lo nuevo de Dios, lo que antes no conocíamos, ahora empiezas a sentir que Dios es, está presente contigo, que Dios te ama, que Dios cuida de ti, que Él se interesa por ti, y que te saca adelante a pesar de las circunstancias. Sí, y mire, esto lo tenemos que poner bien claro, todo el hombre, todo el ser humano, nace con un vacío, nacemos con un vacío, y ese vacío, sólo lo llena Jesucristo, con su presencia, ¿por qué? ¿Por qué vemos a la gente metida, por ejemplo, en vicios o en adicciones? ¿Por qué suceden tantas cosas en nuestro alrededor? ¿Sabe por qué? Porque hay un vacío, y el hombre lo quiere llenar, ¿con qué? Con cosas materiales, con cosas visibles, pero el alma solamente le da mantenimiento a Cristo Jesús. A través del Espíritu, ¿sabes? Así es. ¿Sí? Entonces, por eso usted ve gente metida ahí. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Gente que está triste, ¿qué busca para sentirse a gusto? ¿Qué busca para sentirse alegre? ¿Qué busca para sentirse feliz? ¿Meterse algo? Pero cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, querido amigo, querida amiga, cuando Jesús está en nuestro corazón, no necesitamos meternos nada para estar felices, para estar contentos, para estar con gozo, para estar con alegría, porque hoy el gozo del Señor está dentro de nosotros. Nosotros no necesitamos, bueno, participamos de lo exterior, pero no necesitamos lo exterior, porque dentro de nosotros está ese pan que nos produce vida, que nos produce fuerza, que nos produce alegría, que nos produce gozo. Y vemos, y nos llena de gozo, cuando yo veo que alguien es restaurado, cuando alguien es ayudado por Dios, por Jesús, ¿sí? Y que lo vemos, y que recibe un milagro, y nos gozamos, nos alegramos. ¿Por qué? Porque ese gozo, nosotros ya lo experimentamos, ese milagro que esa persona recibió, ese cambio, esa transformación, en su mente y en su corazón, Dios lo puso ahí, pero ya lo había puesto nosotros. Y por eso hoy estamos aquí. Ahora, usted está bien contento, no tiene problema, usted no tiene problema. Todos tenemos problemas, y el que diga que no tiene, pues yo creo que ya está allá en... Pero entonces... Tres metros bajo tierra. Ya no puede decirlo. esos son los que ya no tienen. Ah, ok, entonces, pero, o sea, estamos aquí, y tenemos problemas, sí, pero entonces, ¿por qué usted está tan contento, Freddy? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, amén. Y porque sabemos en quién hemos creído, sabemos que Cristo es el que nos da vida, y vida en abundancia, y lo que nosotros tenemos que hacer es invitar a Jesús, invitar al Señor, como aquel matrimonio que se estaba celebrando allá en las bodas de Galilea, dice que invitaron al Señor y a sus discípulos, y cuando se vino el momento en que se les había acabado el vino, para la pachanga, mi estimado, tuvieron esa necesidad, pero habían invitado a Jesús, y el haberle invitado, les permitió ver el milagro, la gloria de Dios, porque el Señor transformó el agua en vino, y fue el mejor vino, dice que se lo llevaron al maestro de sala, al organizador de la fiesta, y dijo, has guardado el mejor vino, dice, hasta este momento, sabes, porque Dios lo que hace, lo hace bueno, y lo hace excelente, y si nosotros invitamos a Cristo, Él estará ahí, para ayudarnos, en medio de toda necesidad. Así es efectivamente, y esto es lo que produce en nosotros, ese gozo, y esa alegría. No le cambie, vamos a un corte, y regresamos, en un minuto, esto es Tiempo a Despertar, muy buenos días. Fuente de Vida, impactando al mundo, con el amor de Dios, una iglesia diferente, para gente diferente. Fuente de Vida, y amaneceros, con tu gloria, ven, acompáñanos a nuestras reuniones, estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, nueve, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde. Lo mejor, está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar, hazlo con los otros, continuamos. Queridos amigos, muy buenos días, muy buenos días para todos, gracias a Dios, porque usted nos da la oportunidad, de entrar allí, a la comodidad de su hogar, de su casita, de su camita, yo no sé, si está en camita, o ya se levantó, o está preparándose para ir a trabajar, o va llegando a trabajar, felicidades, felicidades a todos los que están cumpliendo años, esta mañana, y bueno, gracias a Dios, porque usted también nos da la oportunidad, de llegar allí, a donde va, en su auto, a usted que va en el taxi, usted que va en la combi, bendiciones, y yo quiero decirle, que el que usted esté escuchando este programa, no es una casualidad, Dios tiene un propósito, y el propósito, es que entendamos, que Jesús vino a esta tierra, que Jesús vino a darnos vida, cuando nosotros estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, y esto, es importante, yo mencionaba, o mencionábamos antes del corte, que el hombre, el ser humano, viene con un vacío, en su corazón, y que ese vacío, solamente lo puede llenar el Padre, a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo, y que por eso, muchas de las personas, o muchos de nosotros, estuvimos buscando, algo para ser felices, algo para estar contentos, y cuantos nos fuimos metiendo, en los vicios, o en las adicciones, pero hoy le damos la gloria a Dios, porque hoy estamos del otro lado, y hoy no necesitamos, meternos nada, ¿verdad Joaquín? ¿Tú cómo piensas? ¿Cómo ves todo esto? ¿Crees que Dios está haciendo algo, en tu vida, o en la vida de la persona, que viene a Cristo, Dios puede hacer algo? Claro que sí, Felipe, simplemente, yo lo veo, yo lo veo en mi vida, que me ha transformado, me ha cambiado, te está transformando, te está cambiando, está cambiando, así es, en efecto, sí, y porque Él tiene un propósito, Dios tiene un propósito en nosotros, Dios tiene ese propósito, de cambiarnos, de transformarnos, y la renovación, viene cuando nosotros entendemos, que la palabra de Dios, nos dice en Romanos 12.2, no te conformes, no te conformes de este siglo, sino transformate por medio, de la renovación del entendimiento, ¿para qué? Para que nosotros podamos comprobar, cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, y que es perfecta, y esto es lo que cambia, y transforma nuestra vida, ¿por qué? Porque hoy la palabra de Dios, está en nuestro corazón, Freddy, y esa palabra, es la que nos va cambiando, es la que va produciendo cambios, en nuestra vida, en nuestra actitud, y en nuestro comportamiento, porque hay poder, en el nombre de Jesús, así es, y la palabra del Señor, nos dice allá, en Prima de Corintios 1.24, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios, Amén, y el poder de Dios, es el que nos ayuda, a transformar nuestra vida, Hechos 1.8, dice, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y, y es el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo, viene a nuestra vida, llega, a nuestro corazón, Él empieza a hacer, la transformación, de adentro, hacia afuera, porque, poderoso es Dios, para hacer mucho más abundantemente, de lo que pedimos, o de lo que entendemos, y a Él sea la gloria, así es, por los siglos de los siglos, y el Señor, es un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios que, a, tiene todo bajo control, y que, nuestra vida, está en sus manos, y cuando una persona, acepta a Jesús, le invita a su corazón, se acerca a Dios, con un corazón sincero, agradecido, es una persona, que se expone, a poder experimentar, el poder de Dios, y la gracia, y, y es lo que el Señor, quiere que nosotros, entendamos que, Él es el, el pan de vida, Él es el que nos va a alimentar, Él es el que nos va a sustentar, y es el que nos va a llenar, de, de la energía, que necesitamos, para caminar en este tiempo, en esta vida Felipe, porque, hay problemas, hay situaciones, que, nos complican, la existencia, terrenal, pero, saber que Dios es grande, que Dios es bueno, que Él nos sostiene, es, en lo que podemos confiar, porque es una verdad, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, y ahí está nuestra confianza, y eso es lo que nos da la victoria, nuestra fe, en Cristo Jesús, sí, porque, la palabra de Dios nos dice, que por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las circunstancias, nos podemos acordar de Pedro, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, cuando Jesús iba allá, caminando sobre, sobre el mar, ¿sí? y le dijo, Señor, si eres tú, porque tenían miedo, pensaban que era un fantasma, ¿sí? Pero le dijo, Señor, si de verdad eres tú, manda, y dice, pues ven, entonces, él empezó a caminar, en la palabra, que Jesús le soltó, y cuando nosotros empezamos a mover en la palabra, ¿sabes? Aunque haya problemas de los que hablábamos, aunque haya situaciones difíciles, pero Jesús ya está en tu corazón, tú vas caminando, nosotros vamos caminando, con nuestros ojos puestos, en el autor y consumador de la fe, y no importan las circunstancias, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con Pedro? De repente, cuando se vio entre, ahora sí, como dice, entre la espada y la pared, dijo, ay Dios, pues, ¿qué estoy haciendo yo? ¿sí? ¿qué estoy haciendo? Ahora, fíjense, tenemos que anotar algo, ok, pero quiero, quiero terminar esto, Pedro iba caminando, puesto los ojos en Jesús, pero de repente, cuando se vio, yo me imagino, en medio, a la distancia, de entre Jesús y la barca, él dijo, pues ahorita al parón le corro, para Jesús o para la barca, y pues ya no se pudo, ya no pudo hacer nada, ¿por qué? Porque empezó a ver las circunstancias, empezó a ver las olas, empezó a ver todo el movimiento, y yo me imagino, es mi imaginación ahorita, yo me imagino que había, había olas, y él empezó así, como a caminar así, así, subían las olas, y él subía, y bajaba las olas, y él bajaba, o sea, eso, digo, esa es mi imaginación, ¿sí? Pero me imagino que así estaba Pedro, sin embargo, en un momento, cuando quitó sus ojos de Jesús, empezó a ver las olas enormes, ahora, la palabra de Dios dice que él se empezó a hundir, y que era, que era, que era Pedro, que era Pedro cuando Jesús lo llamó, era un pescador, era un pescador, o sea, ¿tú crees que un pescador no sabe nadar? Sí. Ok, entonces, aquí está la reflexión y la enseñanza, dice que él se empezó a hundir, pero no estaba lejos de Jesús, lo que tú mencionabas, Freddy, ¿sí? Él no estaba lejos de Jesús, porque, porque en el momento, en cuando él se empezó a hundir, ¿sí? Yo digo, oye, pues si sabía nadar, si era un pescador, me imagino que era diestro en nadar, en mantenerse a flote, ¿sí? Inclusive a ir jalando una red, con muchos peces, e ir nadando, ¿sí? Pero se empezó, y le digo, Señor, sálvame, que perezco, y que, y la palabra de Dios nos dice que Jesús extendió su mano, y lo agarró, y le dijo, hombre de poca fe, ¿sí? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Sí? Y es lo que el Señor esta mañana nos está diciendo, ¿por qué dudas? ¿Por qué a veces ves las circunstancias? ¿Por qué a veces vemos los problemas, y no nos enfocamos en las promesas de Dios? ¿Por qué no tenemos plasmadas las promesas en nuestro corazón? Porque cuando las promesas, nosotros las plasmamos en el corazón, ¿sabe? Esas son las que te hacen mantenerte a flote, porque le creemos a Dios. Y muchas veces, nosotros dudamos, así como Pedro, porque miramos la situación, o el diagnóstico del médico, o la situación en tu matrimonio, o la situación en tu familia, o el desorden en la familia, vamos, por los hijos, por lo que sea, ¿sí? y vemos esas circunstancias, y por qué no volteamos al último versículo del Antiguo Testamento, donde dice, yo haré volver el corazón de los hijos hacia los padres, y el de los padres hacia los hijos, ¿sabe? porque desconocemos, porque desconocemos, desconoce, ¿y por qué desconocemos? porque no leemos, porque hay tres cosas que nosotros estamos insistiendo aquí, que son, leer, orar, y congregarte, ¿sí? y cuando le estamos invitando a leer, que mucha gente, a mí me lo ha hecho mucha gente, es que, si tú me dices que lea la Biblia, vas a cambiar de religión, no queremos cambiarte de religión, porque no te estamos hablando de religión, no le estamos hablando de religión, querido amigo, le estamos hablando que usted, tenga el conocimiento de la palabra de Dios, que usted tenga la Biblia, porque muchos tenemos la Biblia en la casa, pero no la leemos, no escudriñamos las escrituras, y Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece, que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús, del poder de lo que hizo Jesús, Jesús nos hizo más que vencedores, porque Él venció, querido amigo, y esa situación, ese problema que usted está viviendo en este momento, Dios quiere, Dios quiere ayudarle, Dios quiere ayudarnos, ¿qué dice San Mateo 11, 28? Dice, venid a mí, los que están, trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿quién? Jesús. Freddy, dice que Freddy, dice Jesús está diciendo, vengan, pero ¿por qué no venimos? ¿por qué no acudimos a Jesús? ¿por qué no nos acercamos como, como Pedro y le decimos, Señor, sálvame que perezco, mira cómo está mi situación? ¿por qué? Porque nosotros a veces, eso es lo que hace la religión, querido amigo, nos encapsulan, nos meten algo, que nos dice, es que Dios está muy lejos de ti, y si tú eres tan pecador, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? ¿tú crees que Dios te va a ayudar si eres tan pecador? Pero oiga, ¿quién es el que necesita Jesús? Jesús dijo, ¿sí? ¿Quién necesita del médico? El que está enfermo. El que está enfermo, ¿sí? ¿Y nosotros? ¿Qué necesitamos? Necesitamos vida, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Dice, ustedes están muertos, en sus delitos, y pecados. Pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues la vida. ¿Y dónde se encuentra la vida? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la vida, y la vida eterna. Ahora, estamos hablando de una vida eterna, no es que no te vayas a morir, o no nos vayamos a morir. Estamos hablando de una vida eterna, en la cual, ¿sí? En la cual solamente la podemos obtener a través de Cristo Jesús, por su muerte, pero también por su resurrección. Porque eso es lo que le da valor a nuestra vida. Eso es lo que nos da, la capacidad, para hoy, movernos en esa vida, y movernos en esa libertad, con que Cristo nos hizo libres. Entendemos esto, pero mediante las Escrituras, mediante la Palabra, mediante el poder de su gracia, mediante el conocimiento de la Palabra. Conozcamos a Jesús, y no le estamos hablando a Cristo, le estamos hablando de que conozca a Jesús, en medio de esas circunstancias. Ahora, ¿por qué le está pasando eso? ¿No cree usted que eso le está pasando, le está sucediendo, porque eso está, está así como llamando la atención de usted? ¿No lo puede usted notar de esta manera? Yo no puedo entender de esta manera. Si usted está enfermo, si usted tiene un problema, es como Jesús le está diciendo, hey, voltea, mira, yo te puedo ayudar. Ven a mí, si estás cargado, si estás cansado, yo quiero hacerte descansar. Porque si usted que me está escuchando tiene hijos, a usted le gustaría que sus hijos estuvieran sufriendo, estuvieran en carencia, estuvieran enfermos, estuvieran tristes, estuvieran deprimidos. No, yo creo, la Palabra de Dios dice, si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, celestial, que es bueno. Amén, sí, entonces, entendemos esto, que Dios no quiere lo malo para nosotros, pero nosotros ahí vamos, ahí estamos. Pero hoy, Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, Jesús hablando, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Y es la invitación, que hoy Jesús le está haciendo a usted, querido mío. Así, con este agradecimiento, por todo lo que Dios nos ha dado, yo quiero decirle, si usted está en problemas, y no le ha dicho a Jesús, ven a mi corazón, este es el momento, es el tiempo importante. Y si usted, ya le dijo a Jesús, ven a mi corazón, quiero que vivas en mí, pero está pasando por problemas difíciles, también es el tiempo, en el cual decirle, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón, porque hoy quiero tener la convicción, la seguridad, de que tú estás conmigo, y usted, querido amigo, tiene que leer la Biblia, tiene que orar al Padre Celestial, y tiene que buscar algún lugar, para congregarse, para que la fe, la medida de fe, que cada uno de nosotros tiene, vaya creciendo, y cómo va a crecer, leyendo la palabra de Dios, orando, congregándonos, ¿sí? esa es la invitación, que esta mañana le hacemos, y yo quiero, invitarle a que haga una oración conmigo, y dígamosle, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, porque esta mañana, yo sé que tú estás hablando a mi corazón, a través del Espíritu Santo, dame revelación, y dame sabiduría, para poder entender la Escritura, el mensaje, que cada día escucho, a través de la radio, Señor, y en esta situación, que yo estoy viviendo, sé propicio a mí, en el nombre de Jesús, te lo pido, y te doy gracias, porque sé, que ahora, yo pertenezco a tu familia, y como tu hijo, ahora te doy gracias, y te pido que me ayudes, me bendigas, y me fortalezcas, en el nombre de Jesús, amén, y amén, si usted ha hecho esta oración, le doy gracias a Dios, por su vida, y también, le doy gracias a Dios, porque sé, que Dios tiene algo, mucho mejor para usted, bendiciones para todos ustedes, nos despedimos, le bendecimos, le deseamos un gran día, en el nombre del Señor Jesús, y nos escuchamos mañana, de seis a siete, nos despedimos, que tengan un excelente día, y nos escuchamos mañana, Joaquín, que tengan muy bonito día, Dios los bendiga, y nos escuchamos el día de mañana, bendiciones para todos, que este es el mejor día de su vida, disfruten en la presencia del Señor, hasta mañana, bendiciones para todos ustedes, por hoy, es tiempo de hacer una reflexión, y creer más, para que todo, se nos haga posible, es tiempo de despertar, por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos, en nuestra próxima emisión, espera la paz, es tiempo de despertar, es tiempo de despertar, y creer más,